Buen día a todos. En nombre del capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales y de la Sociedad Mexicana de Materiales, les damos la bienvenida al Seminario Digital Los Semiconductores como Fotocatalizadores, Importancia y Avances, el cual es parte de nuestro ciclo de seminarios virtuales sobre materiales catalíticos y que será impartido por el Dr. Agileo Hernández Gordillo del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. El Dr. Agileo Hernández Gordillo obtuvo su grado de doctor en Ciencias Químicas en el Área de Materiales Semiconductores y Fotocatálisis en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa en el año 2013. En el mismo año realizó una estancia postdoctoral en el IPICIT San Luis Potosí y posteriormente ingresó al IPN en el Centro de Investigación CIEMAD. En el año 2014 se unió al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM como catedrático investigador CONACYD participando en el proyecto Funcionalidades de Nanostructuras de Bismuto liderado por la Dra. Sandra Rodríguez. Las líneas de investigación del Dr. Hernández Gordillo se basan en el desarrollo de materiales semiconductores para la remediación ambiental y para la producción de energía. Es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 desde el año 2014. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. En el 2016 fungió como Guest Editor en el número especial de la revista Catalyst Today Journal. Tiene cerca de 50 publicaciones en revistas indexadas y ha dirigido 5 tesis de licenciatura, una de maestría y una de doctorado en proceso. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al Dr. Agileo Hernández Gordillo. Por favor, doctor. Bueno, muy bien, pues vamos a dar inicio a la plática, una plática muy breve. Yo espero unos 30, 40 minutos y después procedemos a las preguntas. Pues la plática como está titulada pues son los semiconductores como fotocatalizadores, alguna importancia y los avances. Muy bien, para esta pequeña presentación pues vamos a ver primero qué es la definición y algunos fundamentos de lo que es la catálisis. Después vamos a ver la clasificación de algunos catalizadores versus fotocatalizadores, pues cuál sería la diferencia entre ellos. Después vamos a ver cómo se seleccionan estos materiales semiconductores para que puedan ser utilizados como fotocatalizadores, cuáles son algunas de las aplicaciones e importancia que tienen estos semiconductores y por último algunos avances en el desarrollo de los materiales fotocatalíticos. Bueno, en esta área pues yo la verdad espero que el público pues tenga cierto conocimiento, si no yo voy a tratar de hacerlo lo más básico posible. Sin embargo, pues aquí presento un esquema de lo que realmente necesitamos a la hora de desarrollar un material o un semiconductor para fotocatalizador. Pues debemos de tener conocimientos de lo que es en el área de catálisis, en el área de materiales, de superficie química, electroquímica y bueno, entre algunas otras áreas. Entonces, como primer paso, pues vamos a definir lo que es la catálisis. Como dice aquí en el texto de la catálisis, pues es un proceso por el cual se aumenta o en algún otro caso se disminuye la velocidad de una reacción química. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a la presencia o a la participación de lo que nosotros llamamos catalizador. Este catalizador pues en general reacciona con uno o más de dos reactivos para formar ya sea productos intermediarios o en su defecto formar el producto final en una reacción. El catalizador en general proporciona un mecanismo alternativo o una ruta alterna que involucra dos pasos importantes. El primero, que es un estado de transición o forma un estado de transición diferente a lo que nosotros en catálisis le llamamos complejo activado. Y como segundo, el catalizador promueve una menor energía de activación para que se lleve a cabo las reacciones catalíticas. Aquí presento un diagrama de energía de activación en donde para llevarse a cabo una reacción se requiere una energía potencial, en este caso la línea morada. Si nosotros observamos la reacción que ocurre sin catalizador, se requiere sobrepasar esa energía de potencial, pero cuando nosotros adicionamos el catalizador, esa energía de potencial disminuye. Por lo tanto, la reacción se ve acelerada o ocurre en menor tiempo. Entonces, un ejemplo, por decirlo de alguna manera, es si nosotros queremos ir a la meta que es, no sé, a lo mejor ir al nevado de Toluca, entonces nos disponemos a escalar la montaña, pues vamos a necesitar cierta energía. Aquí, por ejemplo, no sé, consumir 80 kilocalorías por mol. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a requerir este esfuerzo para escalar esta montaña para llegar a la meta y nos va a tomar a lo mejor cinco horas en llegar a la meta. Pero, ¿qué tal si nosotros utilizamos un catalizador? En este caso, el catalizador, pues está representado por medio de un carro o un automóvil. Si nosotros usamos un carro como medio de catalizador, pues entonces vamos a llegar en una hora. Eso es lo que significa la catálisis, es utilizar un catalizador para que la reacción se produzca en menor tiempo. Y además, podemos ver que el gasto de energía que nosotros vamos a hacer, pues va a ser menor, menos de 20 kilocalorías. Entonces, básicamente eso es lo que significa la catálisis. Entonces, pues para eso es que usamos los semiconductores. Ahora, pero para, antes de seleccionar cuál es el semiconductor ideal, pues debemos de conocer cuáles son las etapas de la catálisis. En este caso, está dividido en cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La primera etapa, pues es la difusión. La segunda etapa es la absorción de los reactantes. La tercera etapa, la reacción química, en donde está involucrada la activación, que puede ser activación térmica o activación fotónica. La cuarta etapa involucra la absorción de los productos, una vez que ya se haya completado la reacción. Y al final, la difusión. Entonces, aquí en este esquema, podemos representar las cinco etapas otra vez. Primero, tenemos los reactantes y se tienen que difundir para llegar a la superficie. Es decir, van a llegar a la superficie. Una vez que llegue a la superficie, entonces debe ocurrir la segunda etapa, que es la absorción. Y van a estar absorbidos por un cierto periodo de tiempo. Después, lo que ocurre, pues es la reacción química. Va a reaccionar la bolita roja con la bolita gris y se va a formar el producto. Una vez que ya se formó el producto, pues entonces debe ocurrir la desorción de los productos. Y al final, otra vez, la difusión. Sí, entonces, eso ocurre en la etapa de la catálisis. Ahora, pero, ¿qué pasa? Bueno, las catálisis generalmente ocurren en superficie, pero no todos los materiales, pues se presentan en forma plana. Sino que la mayoría de los materiales podemos ver que presentan una estructura porosa. Entonces, las etapas, pues ya no se convierten en cinco, sino que ahora son siete, diríamos. En esta estructura porosa, que es una partícula sólida de un material catalítico, entonces podemos ver las mismas etapas. En este caso, la etapa uno, que sería la difusión externa y la difusión interna. Después, la absorción del reactante. Cuatro, la reacción química. Y una vez que se completa la reacción, pues vuelve a ocurrir el mismo proceso, que son la desorción de los productos y la difusión interna y difusión externa. Convirtiéndose, en este caso, siete pasos para la catálisis. Ahora, pero en los materiales catalíticos, aquellos materiales que tienen una alta área específica, que estamos hablando alrededor de los cien o mil metros cuadrados sobre gramo, pues son materiales de mayor interés para ser aplicados en la catálisis. Muy bien, entonces, vamos a clasificar, vamos a ver cómo se clasifican los catalizadores. Pues ya sabemos que los catalizadores, pues son aquellos que van a acelerar una reacción o, en algunos casos, pues van a disminuir una reacción. Pero estos catalizadores se pueden presentar como catalizadores homogéneos, biocatalizadores o catalizadores heterogéneos. En el caso de los catalizadores homogéneos, la reacción ocurre en una sola fase. Es decir, los reactantes están en la fase líquida y el catalizador también se encuentra en una fase líquida. Pero en el caso de los catalizadores heterogéneos, las reacciones ocurren en dos fases. En este caso, el reactante puede estar en una fase líquida, pero el catalizador, pues está en una fase sólida. Otro ejemplo, los reactantes pueden estar en fase gaseosa, pero el catalizador, pues está en una fase sólida. Bueno, aquí tenemos una representación de una fase sólida y en este caso los reactantes son gases, pasan a través de ellas y reactivos se convierten en productos por medio de la catálisis. Ahora vamos a centrarnos más en los catalizadores heterogéneos. Entonces, como podemos ver aquí en el diagrama de la clasificación de catalizadores, pues los catalizadores heterogéneos se dividen en tres, que son catalizadores sólidos en bulto, que le llaman catalizadores soportados, que tienen, están compuestos de dos o más materiales o compuestos. Y, este, catalizadores soportados a base de metales o óxidos metales o combinación de ellas. Entonces, en los tres casos, estos materiales o estos catalizadores son conformados por materiales conductores o principalmente materiales semiconductores. Estos materiales semiconductores, pues pueden ser óxidos metálicos, pueden ser sulfuros metálicos, pueden ser metales de transición o derivados de esos metales de transición o una mezcla de óxidos metálicos mixtos. Muy bien. Entonces, como ya dijimos anteriormente, los catalizadores pueden ser activados mediante dos formas, que es la activación térmica y la activación fotónica. En el primer caso, tenemos la activación térmica del catalizador para que efectúe una reacción química. Esta se logra incrementando la temperatura, ¿sí? La temperatura, pues, es, proporciona una energía térmica que va a cerca de los 250 grados centígrados hasta los 850 grados centígrados. Claro, esto va a depender de la reacción que vaya uno a ejecutar. Y, generalmente, esta catálisis térmica está regida por la ecuación de Arrhenius. No voy a entrar en detalles, pero, entonces, está regida por esta ecuación. Y que, una vez que ya se incrementa la temperatura y se lleva a cabo la activación del catalizador, pues, entonces, ocurre la magia. Entran los reactivos, en este caso, entran los reactivos en fase gas, hacia donde está el catalizador, interaccionan con el catalizador, ocurren las siete etapas de la catálisis, entre ellas la etapa cuatro, que es la reacción química, y después los reactivos se transforman en productos, y al final lo que tenemos, pues, son los productos. Claro, aquí podemos ver que esta reacción ocurre cerca de los 300 grados centígrados, lo cual, pues, es una temperatura, pues, bastante elevada. Pero, ¿qué pasa en el caso de los semiconductores que, este, que utilizan energía fotónica? Bueno, una de las características que debe tener el material semiconductor para que pueda ser utilizado como fotocatalizador es que sean capaces de absorber luz o energía de luz. Entonces, tenemos aquí, nuevamente, la misma partícula, la partícula metálica, en este caso, representada por un semiconductor. Este, tenemos la iluminación, que puede ser a partir de la luz solar, inclusive, puede ser a partir de una lámpara LED. Este, después, el semiconductor absorbe la energía de luz regida por esta ecuación, donde, este, la longitud de onda, pues, es la luz visible. Y, entonces, este, ¿qué ocurre? Pues, ocurre la magia. Nuevamente, ocurren las reacciones catalíticas. En este caso, la activación fue fotónica y, por eso, nosotros le llamamos fotocatalizador, porque este catalizador fue activado con luz o con fotones, propiamente. Entonces, una vez que el catalizador está activado, pues, ocurre la magia y se presentan diferentes tipos de reacciones en este material. Que es, este, que estas reacciones ocurren en la superficie. Entonces, esa, básicamente, esas son las diferencias entre una activación térmica y una activación, este, fotónica. Muy bien, pero, ¿cómo, cuál es la propiedad que determina a los semiconductores para que sean capaces de absorber esa luz buena? Vamos a clasificarlos. En general, se clasifican en tres, que son los conductores, los semiconductores y los aislantes. Aquí tenemos una representación, bueno, aquí, como dice, el conductor. Vamos a ver primero el conductor. El conductor, en general, tiene una brecha de energía muy pequeña. En general, los materiales están conformados por dos bandas de energía, la banda de valencia y la banda de conducción. Bueno, aquí también la tenemos, banda de valencia y banda de conducción. Pero podemos notar que la brecha de energía aquí son muy cercanas o son muy pequeñas. Es decir, que tanto los electrones como los huecos generados interaccionan muy fácilmente. Eso significa que se puede establecer un flujo de electrones sin ninguna barrera. Incluso no necesita absorber luz, sino que los electrones se mueven por sí solos. Pero, ¿qué pasa en un semiconductor? Bueno, tenemos aquí que en un semiconductor podemos ver la banda de valencia y la banda de conducción. Y existe una separación. Es decir, que estas bandas están separadas por una brecha de energía. Esta brecha de energía, pues, es mediana comparado con la del conductor. Y, generalmente, esa brecha de energía oscila entre valores de un electrón vol a cuatro electrón vol. Entonces, al estar separado, pues, podemos observar que los electrones y los huecos ya no interactúan tan fácilmente. Y, entonces, el flujo de electrones, pues, ahora es muy pequeño. Pero, gracias a esta brecha de energía, los semiconductores tienen esa capacidad de absorber esa energía de luz. Y, una vez que absorben esa energía de luz, este electrón se promueve de la banda de valencia a la banda de conducción. Y, entonces, se establece un flujo de electrones. Ese flujo de electrones, nosotros le llamamos electrones fotoactivados. Ahora, ¿pero qué pasa en un aislante? Bueno, pues, podemos ver aquí en un aislante que la banda de valencia y la banda de conducción, pues, ahora se encuentran todavía mucho más separada. Eso significa que la brecha de energía, pues, es muy grande y podemos ver que los valores son superiores a cuatro electrón vol. Al tener una brecha de energía muy grande, entonces, significa que ahora ya no hay flujo de electrones. Y, por lo tanto, ese material aislante no es capaz de absorber ninguna energía de luz. Al no ser capaz de absorber ninguna energía de luz, pues, entonces, no existen o es difícil de activar y, por lo tanto, no existen flujos de electrones. Entonces, podemos notar aquí, pues, la importancia de utilizar un semiconductor, ¿sí? Del cual, este, se pueden establecer ese flujo de electrones que nosotros vamos a necesitar para llevar a cabo una reacción. Ahora, pero, entonces, ahora, ¿qué es la energía fotónica o qué es la energía de luz? Bueno, nosotros, aquí, este, estoy representando el espectro de la luz solar. Este, aquí, la longitud de onda de las diferentes, del diferente espectro de la luz. Y, aquí, está representado en función de la energía de esa longitud de onda. Como ustedes pueden notar, ese espectro, pues, va desde un electrón vol hasta cuatro electrón vol. Aquí, en la tabla, se puede representar un poco mejor, este, la separación del, de la, la composición del espectro solar. Este, el espectro visible, su energía y el porcentaje de luz que presenta, en este caso, la luz solar. Vamos a ver, aquí, este, luz infrarrojo, este, luz verde, luz amarillo, luz azul y luz ultravioleta. En este caso, la luz ultravioleta es la que tiene mayor energía, cerca de los cuatro electrón vol. Y la luz infrarroja, pues, es la que tiene menor energía, cerca de un electrón vol. Y, en general, este, la luz, pues, tiene mayoritariamente el 44% de luz visible y solo un 3% de luz ultravioleta. Pero, podemos notar que, eh, de la luz infrarroja, pues, conforman casi cerca del 53%. Esto significa que la energía de luz solar, pues, es bastante abundante, pues, es energética. Y, además, pues, puede ser muy bien aprovechada al ser absorbida por el semiconductor. Entonces, vamos a verlo de otra manera. Tenemos aquí los espectros de la luz, casi el arcoíris de, bueno, aquí, sí, como en forma de arcoíris, ¿no? Que va desde el rojo, amarillo, verde, azul, hasta el morado o violeta. Y podemos asociar este color, color rojo, a una energía, que, en este caso, es un electrón vol. Y el violeta, pues, la energía asociada, pues, son 4 electromol. Entonces, si empezamos a contar, vemos aquí 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. Claro, estos son valores solo aproximados porque aquí están los valores reales de cada una de las energías de ese espectro visible. Entonces, si tenemos un semiconductor con una brecha de energía, como vimos anteriormente, una brecha de energía de un electrón vol, pues, entonces, ese semiconductor, pues, va a absorber la luz roja. Pero si tenemos un semiconductor con una brecha de energía muy grande, cerca de 4 electrón vol, eso significa que ese semiconductor, pues, va a absorber la luz, este, violeta. Y, pues, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a aprovechar en los semiconductores. Ahora, ¿qué otra manera? Generalmente, cuando nosotros hacemos las reacciones, pues, no nos ponemos en medio del sol o afuera, pues, para que nos queme, porque tiene mucha radiación ultravioleta y vamos a terminar totalmente rojo. Y en el laboratorio, pues, lo que hacemos es utilizar lámparas que simulen ese espectro visible de la luz solar. Entonces, generalmente, utilizamos lámparas específicas, como son lámparas LED azul o lámpara LED verde o, inclusive, pues, lámpara LED roja. Y, claro, va a depender de las características de cada una de estas lámparas. Entonces, ahora sí, ya sabemos qué es un catalizador. Pues, bueno, puede ser mediante activación térmica o mediante activación fotónica. Y si es mediante activación fotónica, pues, entonces le llamamos fotocatalizador. Pero, ¿cómo seleccionamos estos semiconductores para que puedan ser usados como fotocatalizador? Tenemos aquí un diagrama de energía, diagrama de brechas de energía de los semiconductores. Y tenemos aquí asociado, pues, el espectro solar y, nuevamente, la energía que contiene cada uno de estos espectro visible. Ahora, estos semiconductores se pueden clasificar en tres. Semiconductores reductivos, que son aquellos que efectúan o ejecutan reacciones de reducción. Semiconductores oxidactivos, que son aquellos que llevan a cabo reacciones de oxidación. Y semiconductores redos, que llevan a cabo tanto reacciones de reducción como reacciones de oxidación. Entonces, para seleccionar un semiconductores, pues, lo primero que me debo de fijar, básicamente, pues, es la brecha de energía. Es decir, la separación entre la banda de valencia y la separación y la banda de conducción. Pueden ver valores aquí de 1.1 a 1.4. Y, pues, para nosotros ya se nos resulta fácil decir, ah, pues, estos materiales van a absorber a partir de radiación roja. Pero, como la brecha de energía es muy, este, pequeña, entonces, estos materiales pueden absorber luz roja, naranja, amarilla, verde, azul, este, incluso violeta, hasta, este, bueno, hasta violeta. Pueden absorber toda esta radiación. Pero, ¿qué pasa con los materiales que tienen brecha de energía superior a 2.3 o 2.8? Ah, pues, solo ellos van a poder absorber a partir del verde, verde, azul, este, morado y violeta. Y, en el caso de los materiales que presentan una brecha de energía mucho mayor, es decir, superior a los 3.2 y 3.6, ah, pues, ellos solamente van a poder absorber, este, morado y violeta. Entonces, básicamente, dependiendo de esa brecha, pues, va a ser la selección. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues, yo quiero que absorba toda la luz solar o yo quiero que absorba solamente la luz azul o yo solo quiero que absorba la luz verde. Entonces, va a depender de esa brecha de energía. Ahora, en general, los de mayor interés, pues, son los redos porque pueden llevar a cabo las reacciones de reducción y las reacciones de oxidación. Sin embargo, estos materiales, pues, como pueden ver, tienen brecha de energía muy grande y, pues, solo pueden absorber luz azul y luz ultravioleta. Pero, pues, eso no nos preocupa. Es suficiente para que ese material pueda ser utilizado como fotocatalizador y para que pueda llevar a cabo muchas reacciones químicas. Muy bien, aquí solo tenemos algunos ejemplos de semiconductores, en este caso de óxidos metálicos, aplicando igual esta misma estrategia, que el semiconductor absorba la luz solar para que pueda llevar a cabo reacciones. Entre esos óxidos, pues, se encuentra óxido de titanio, óxido de zinc, óxido de estaño, inclusive óxido de serio, óxido de circoño. Sin embargo, hasta la actualidad, este, la mayoría de estos materiales, el óxido de titanio, pues, se lleva, este, la batuta como el rey de los fotocatalizadores porque tienen la capacidad o una alta capacidad de generar muchos radicales hidroxilos que son los utilizados para degradar, este, compuestos contaminantes. Muy bien, ahora, pero estos semiconductores, este, también pueden ser, este, sintetizados de forma nanoestructurados. ¿Qué significa? Este, bueno, aquí en la presentación anterior podemos ver, estoy representando como una, este, una partícula esférica sólida de estructura porosa. Pero acá, llano estructurado significa, eh, hacerlo en, en una forma, este, de una dimensión que le llaman con diferentes morfologías. En este caso, en forma de barras o rocks, en inglés, como le llaman, este, barras o placas o belts o forma de cinturones. Pero son morfologías muy, muy, muy específicas que, en general, incrementan el área específica que va de 100 hasta los 1,000 metros cuadrados sobre grano. ¿Cómo se obtienen estos materiales? Pues, eh, generalmente la síntesis se lleva a cabo con solventes orgánicos, en, en especial, aminas orgánicas. Solo por citar algunos ejemplos, aquí tenemos algunas morfologías, una microscopía electrónica de, de barrido. En este caso, es un material de sulfuro de zinc que fue sintetizados a diferentes tiempos, 2, 6, 48 y 72 horas. El material sintetizado a 2 horas, se observa que son hilos o forma de fibras, pero cuando incrementamos la síntesis a 6 horas, se transforman en placas. Pero si seguimos incrementando el tiempo de síntesis, ahora vemos que son en forma de barras con unos filos cuadrados, y a 72 horas son, este, barras, pero ahora son los filos, este, igualados. Entonces, la morfología, pues, básicamente va a depender de los parámetros de síntesis, en este caso, del tiempo. Otro ejemplo, podemos citar aquí una nanostructura del sulfuro de cadmio, que también es un semiconductor, y la particular de aquí fue que se varió el solvente, en este caso, etilindemina, 40%, 60% y 80%. Y podemos notar que la morfología cambió de nanoplacas a nanobarras, y de nanobarras cambió hasta nanofibras. La particularidad de ellos es que el área se incrementó desde los 37 hasta los 60, y después de los 60, subió hasta los, casi los 110 o 140 metros cuadrados sobre grano. Por supuesto que este material que presenta mayor área, pues, es el de mayor interés. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las características de estos materiales semiconductores que tienen una morfología específica? Bueno, pues, que absorben mayor, absorben más luz en la región visible. Este, mejoran la separación de carga, la separación de carga entre los huecos y los electrones, modifica la posición de las bandas, y se incrementa, este, mayor el área específica. Entonces, nada más aquí, por citar algunos ejemplos de una placa nanostructurada, y bueno, entre algunos otros semiconductores que podemos citar, o mezcla de ellas. Entonces, vamos a ver cuáles son las aplicaciones. Este, la aplicación y la importancia de estos semiconductores. Tenemos aquí diversos, este, nanostructuras de semiconductores. Pues, aquí estamos, este, aquí estoy representando solo para el óxido de titanio, pero pueden ser para cualquier otro semiconductor. Estructuras básicas, que pueden ser esféricas, que pueden ser barras, o, este, estructuras tipo core shell, que lo vamos a ver más adelante, o heteruniones, etc. Ahora, cualquiera de estas nanostructuras, pues, tienen, este, diversas aplicaciones. Claro, este, siempre y cuando sean activados bajo la luz solar, pues, pueden ser utilizados en la degradación de materia orgánica. Pueden ser utilizados en la purificación del aire, en el ambiente exterior o exterior. Eliminación de olores, pueden ser utilizados como antibacterial o antimicrobiano. Y, principalmente, sobre lo que nosotros trabajamos, pues, es el tratamiento de aguas. ¿Qué es lo que hace? Pues, cualquiera de estos contaminantes tóxicos son degradados y son transformados a, este, productos que son inocuos al medio ambiente. Por ejemplo, agua o oxígeno. Entonces, tiene diversas, diversas aplicaciones, pero yo lo dividí solo en tres grandes rubros. Síntesis química orgánica fina, degradación de contaminantes y producción de energía. Y, básicamente, pues, vamos a ver, este, solamente las dos últimas. La degradación de contaminantes y producción de energía. Para la degradación de contaminantes, pues, hay que tomar en cuenta que, este, el, en el caso de los contaminantes en el agua, pues, esos provienen a partir de las descargas municipales o las descargas municipales urbanas, que, generalmente, son tratadas y después son reutilizadas. ¿Pero qué pasa con las descargas no municipales? Es decir, las descargas industriales. Que, en general, ustedes, aquí pueden notar que son no tratadas o no son tratadas y son desechadas directamente hacia los mares, ríos, lagos, y son utilizadas para, igual, para riego de la agrícola. En México, desafortunadamente, solo el 43%, aquí podemos ver, el 43% son las aguas, este, municipales que son tratadas. Pero, el 57%, que son las descargas industriales, pues, no son tratadas y van directamente a los ríos y lagos. Y, bueno, esto representa, básicamente, un costo de contaminación de cerca de 57 millones. No sé si ustedes se pueden imaginar ese costo, pero es tremendo. Entonces, ¿qué hacer o cómo resolver este problema? Uno de los métodos alternativos para eliminar estos contaminantes en el agua, pues, existen varios métodos que son métodos físico-químicos, métodos biológicos, fotoquímicos, biológicos, pero nosotros, pues, no estamos centrados en los métodos fotoquímicos. Y los métodos fotoquímicos, pues, ¿qué utilizan? Utilizan o aprovechan la radiación de la luz solar, el uso de estos semiconductores, especialmente nanoestructurados, que son utilizados como fotocatalizadores. Y lo que en realidad hace, pues, es tratar de imitar lo que es la, lo que conocemos como fotosíntesis. En este caso, el catalizador absorbe la luz solar, genera electrones o flujo de electrones, que a su vez generan otras especies, y esas especies, pues, van a degradar a esos contaminantes, transformándolos en CO2 o agua. Y a ese proceso nosotros le llamamos fotocatálisis. Ok, entonces, este, creo que la imagen se ve bastante mal. Ok. Este, bueno, aquí hay problemas técnicos, entonces, este, no sé qué pasó. Bueno, en general, este, estos semiconductores generan muchos, este, radicales hidroxilos, generan diferentes especies, desafortunadamente no se ve en la imagen, pero son especies químicas generadas para degradar los contaminantes. ¿Cuáles son esos contaminantes? Pues, pueden ser pesticidas, colorantes, fenoles, fármacos, y este, entre otros. Solo por citar algunos ejemplos de estos, este, contaminantes pesticidas que están presentes en el agua, este, y algunos otros colorantes, lo que hay que notar es que la estructura química, pues, es verdaderamente compleja, y eso resulta que estos compuestos, pues, son ciertamente estables bajo la luz solar. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues, añadimos un semiconductor y un, este, usado como fotocatalizador, y ese fotocatalizador va a empezar a degradar a estos, este, contaminantes. Otro ejemplo de contaminantes, pues, son los fenoles que provienen de la industria papelera, de la industria, este, ¿se salió? Permítame tantito. Gracias. 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 Errores técnicos. Vamos a ver. Ya casi terminamos. No se preocupe, doctor. Para los que tengan dudas del contenido de la presentación, por favor, pueden dejar sus preguntas en el chat para que las podamos leer. Entonces, es una forma más ordenada. Igual, quien se sienta cómodo activando su micrófono puede hacerlo y decir directamente su pregunta. Continuamos entonces, doctor. Sí. Ok, muy bien. Continuamos. Ya regresó la presentación. Bueno, la presentación que no se veía, pues básicamente el semiconductor puede generar diferentes especies químicas y pueden llevar a cabo diferentes reacciones. El reto está en seleccionar cuál es la reacción que nosotros queremos. Nosotros básicamente nos enfocamos en la formación de radicales hidroxilos. Como ya lo mencioné, estos radicales hidroxilos son los que me van a ayudar a degradar cualquier tipo de contaminantes. Entonces, otros ejemplos de contaminantes, pues ya estamos comentando. Los fenoles que tienen esta estructura, al tener esta estructura química, pues son muy estables y eso los hace difícil eliminar por otros métodos. Los fármacos, así, uno de los ejemplos que son los antibióticos, clorafenicol, sufametosazol, trimetropin, también tienen estructuras muy complejas, son anillos aromáticos muy estables y eso los hace difícil de que sean, de que se puedan eliminar solo con la luz solar. Para ello, utilizamos, pues, el semiconductor. Ok, entonces, una de las aplicaciones de los semiconductores, pues es en el uso para la degradación de contaminantes y otra de las más importantes también, pues es la conversión de energía o la producción de energía. En este caso, pues nos basamos en la producción de hidrógeno. Ahora, podemos notar aquí, aquí presenta una figura de la contaminación del aire por la industria. Hace algunos años, este, bueno, sabemos que el aire está conformado principalmente de nitrógeno y la siguiente porción, pues es, este, oxígeno y algunos otros gases de menor proporción. Pero, ¿qué pasa con la llegada de la industria? Pues, la industria y tanto los automóviles emiten muchos gases y esos son los gases contaminantes. Y esos gases han modificado la atmósfera. Ustedes pueden notar que la concentración de oxígeno aquí, pues, ha disminuido bastante o severamente. Y lo que se encuentra ahora a mayor proporción, pues, es la contaminante de CO2 y algunos otros contaminantes, como son NOX o CO2. Entonces, básicamente, esto es, la contaminación ocurre a diario y siempre tenemos una dosis diaria de contaminación en el aire. Pero, ¿qué podemos hacer para, este, abatir esta contaminación diaria? Pues, una de las alternativas es sustituir el uso del petróleo por el uso del hidrógeno, porque el hidrógeno en su combustión, pues, solo genera agua. Entonces, no genera contaminación. Ahora, pero, ¿cuáles son los métodos alternativos para, este, la producción de hidrógeno o para eliminar esta problemática? Tenemos aquí un diagrama, un esquema, los diferentes métodos o formas de obtener hidrógeno, a partir del carbón, a partir del gas natural, a partir de energía nuclear, a partir de la energía eólica. Pero vamos a centrarnos en la energía solar. Aquí tenemos que a partir de la energía solar utilizan biomasa, a partir de la energía solar por métodos fotovoltaicos. Y nosotros nos vamos a centrar a partir de la energía solar por medio de la fotocatálisis. Recordemos que para la fotocatálisis, pues, es necesario el uso de la luz solar y, principalmente, pues, el semiconductor. En este caso, un semiconductor nanostructurado, que va a llevar a cabo la absorción y después va a llevar a cabo la reacción para producir hidrógeno. Entonces, tenemos aquí diversos diseños de semiconductores para la producción de hidrógeno a partir del agua. En este caso, se usan reactivos donadores de electrones y el proceso se lleva a cabo mediante un proceso fotocatalítico. ¿Qué necesitamos? Pues, necesitamos un semiconductor. Un semiconductor que sea capaz de absorber ya sea luz roja, luz verde o luz azul. Un semiconductor que tenga una estructura, ya sea una estructura básica, una estructura core shell o cualquier estructura nanostructurada. Que pueden ser óxidos metálicos, sulfuros, titanatos o grafenos. Pero para que ocurra la reacción en el agua, necesitamos otra sustancia que nosotros llamamos agente de sacrificio. Esos agentes de sacrificio, pues, generalmente son alcoholes, aminos, como el trientanolamina, algunos ácidos carbosílicos. Y, inclusive, se pueden utilizar agentes contaminantes como agente de sacrificio. Entonces, ¿cómo ocurre? Aquí tenemos un ejemplo, una nanostructura de sulfuro y de cambio. De acuerdo a las cinco etapas de la catálisis, pues, tenemos aquí el agua. Se tiene que difundir el primer paso en la difusión. Después, el segundo paso es la absorción. El tercer paso es la reacción química, es decir, se produce el hidrógeno. Y una vez que se produce el hidrógeno, ocurre la desorción y la difusión. Entonces, casi todos los mecanismos siempre están determinados por las cinco etapas de la catálisis. Entonces, ejemplos de semiconductores. Algunos ejemplos de semiconductores para la producción de hidrógeno. En este primer diagrama, yo estoy representando uno de los materiales que sintetizamos en el equipo del instituto, en el laboratorio, que es a base de sulfuro de zinc. Ustedes pueden notar que son una nanostructuras en forma de placas. Y en presencia de metanol y absorción de ultravioleta, pues, se genera alta producción de hidrógeno. Bueno, aquí vemos la producción de hidrógeno que cerca oscila entre los 3.000, casi los 3.167 micromol de hidrógeno. Pero, en un artículo reciente, en uno de los artículos para hacer un comparativo, sintetizan también ese mismo material. Diríamos que es la competencia o nuestra competencia. Sintetizan ese material, pero ahora lo modifican con cadmio. Y ellos dicen que utilizan luz solar y que su producción de hidrógeno es cerca de los 15.400 micromoles de hidrógeno. Pues, la verdad es que es bastante grande. Sin embargo, ¿de qué depende esta producción de hidrógeno? Pues, va a depender del tipo de lámpara. Podemos notar aquí que ellos utilizan una lámpara de 300 watts, lo cual representa una inmensa energía. Mientras que nosotros estamos utilizando una lámpara muy pequeña, de 5.5 miliwatts. Sin embargo, ahí estamos en la lucha tratando de superar a esos materiales o a esos valores. Entonces, por citar algunos otros ejemplos, pues, pueden notar aquí semiconductores, combinaciones de sulfuro de zinc, de cadmio, de sulfuro de paladio, sulfuro de cobre, entre otros. Entonces, se pueden hacer muchas combinaciones de semiconductores. Muy bien, ya casi para terminar. Entonces, ¿cuáles son los avances en materia de los semiconductores? Estos materiales semiconductores que se utilizan como fotocatalizadores para la producción de hidrógeno, pueden ser combinados para la formación de tipo heteroniones o la formación de tipo core shell. Pues, ¿cuáles son ellos, no? Las heteroniones, pues, son aquellos materiales que son combinados por medio de dos o más semiconductores. Inclusive, pueden ser modificados con metales nobles. Aquí tenemos el verde es un semiconductor A, el amarillo es un semiconductor B, que tienen características diferentes. El primero puede tener una brecha de energía muy pequeña y el segundo puede tener una brecha de energía muy grande. Y, bueno, pueden estar dopados con metales para favorecer la transición. A este tipo de esquema se le conoce como semiconductores de tipo heteronión. Pero también se diseñan materiales de tipo core shell, que básicamente significa, en ese caso, en metal, que es el núcleo, representa un núcleo. Y el segundo material, que es un semiconductor, representa una coraza, que es núcleo-coraza. Por eso se le llama core shell en inglés. Pero el diagrama de energía, pues, básicamente es muy similar en ambos casos. Un semiconductor de una brecha grande o pequeña, un semiconductor de una brecha, bueno, en este caso aquí es pequeña, grande. Y estos tipos de materiales mejoran o amplían la absorción de luz en la región visible, mejoran todavía más la separación de carga entre los electrones huecos y mejoran la transferencia de electrones para que se puedan llevar a cabo las reacciones fotocatalíticas. Entonces, solo por citar algunos ejemplos de semiconductores nanostructurados de tipo heteronión. Aquí una combinación de óxido de estaño con hidrotalcitas de zinc aluminio. Bueno, combinación de aluminio con óxido de zinc, combinación de sulfuro de cadmio con sulfuro de bismuto. Bueno, se pueden diseñar diferentes combinaciones de semiconductores, incluso con metales, aquí como el oro o plata. Y estos semiconductores, pues, se pueden utilizar, como ya lo comentamos, en degradación de contaminantes, pesticidas, fenoles, fármacos. Pueden ser utilizados para la producción de hidrógeno o producción de energía o incluso pueden ser utilizados para química fina. En este caso, un compuesto de aminofenol. Entonces, tienen diversas aplicaciones. Bueno, como conclusiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tres elementos básicos. ¿Cuáles son esos elementos básicos? El reactante, la luz solar o la fuente de energía fotónica y el semiconductor. ¿Qué característica debe tener el semiconductor? Pues que la brecha de energía debe estar entre valores de 1 a 4 electronvolt, de tal manera que puedan absorber esa luz solar. Se necesita que puedan generar flujo de electrones y esto se consigue, pues, mediante la absorción de esos fotones. Se necesitan que generen electrones y huecos o que generen ese flujo de electrones para que haya transferencia de electrones. Se necesita que esos semiconductores puedan estar nanostructurados en diferentes morfologías, ya sean estructuras básicas, esféricas, estructuras core shell o estructuras heteroniones. Para, finalmente, ser aplicados en procesos de fotodegradación de contaminantes, fenoles, pesticidas, fármacos y para la producción de hidrógeno. Bueno, por último, pues, no me queda más que agradecer, si es que están presentes por ahí, a los estudiantes, dado que ellos son los que hacen la mayor parte del trabajo en el laboratorio. Este, yo solamente estoy sentado viéndolos trabajar y, bueno, para eso, este, me pagan, pues, yo soy el jefe. Y, bueno, también en agradecimientos al proyecto Cátedra de Conacyt, porque sin el proyecto, pues, básicamente no podríamos hacer ningún tipo de experimentos. Y, bueno, este, tenemos, en el caso del grupo, pues, tenemos varias colaboraciones en el, en el Politécnico, en el EPCID, en la Guanistapalapa. Y, solo por recomendaciones, algunas referencias o libros recomendados. Se encuentra aquí el Química del Estado Sólido. Para aquellos que son químicos, yo les recomiendo. En el caso de Química del Estado Sólido para semiconductores. Bueno, los que son físicos, también física del Estado Sólido. Y, un poquito más avanzados, pues, este, en el caso de fotocatálisis o fotocatalizadores, pues, les recomiendo esta, igual, esta lectura, semiconductores y fotocatálisis. Y algunos otros artículos, este, que ya publicados, que son de, igual, de interés. Y, bueno, este, gracias por su atención y, bueno, espero que les haya gustado y espero las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Agileo, por la amplia presentación. Digo, abarca las generalidades de, de la fotocatálisis, ¿no? Y las aplicaciones que usted desarrolla. Este, si quiere, podemos comenzar con las preguntas, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo podemos garantizar que haya fotocatálisis y no únicamente una absorción en el material? Ok, sí, este, bastante interesante la pregunta. Este, ¿cómo podemos garantizar? Ok, a ver, voy a poner la presentación otra vez. Sí, doctor. Igual, para los que nos preguntan dónde pueden encontrar la grabación de este seminario, las grabaciones de los seminarios que organiza el capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales, se comparten en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, en la imagen que al final les vamos a poner, este, vienen nuestras redes sociales, ¿no? Para que puedan ver, este, esta grabación o si quieren, este, repasar el contenido, ¿no? Ok. Bueno, entonces, a ver, voy a poner esta, este, esta diapositiva. Este, supongo que quien pregunta ya conoce el tema. Este, bueno. Bueno, algunos de los contaminantes, en especial los colorantes, tienden a absorberse en la superficie. Y, este, generalmente no vemos si se degrada o no. Pero, una de las características que tienen los semiconductores para poder garantizar si hay procesos de degradación o no, pues es observar su diagrama de energía. Aquí representa un diagrama de energía a pH cero. Claro, este diagrama de energía siempre está en función del pH, al pH de la solución a la cual se lleva a cabo la reacción. En este caso, pH siete. Pero aquí solo lo voy a mostrar ahora a pH cero. Podemos notar, este, por ejemplo, aquí los primeros, estos materiales. Estos materiales tienen una posición de banda de conducción a valores, este, más negativo. Pero la posición de la banda de valencia se encuentra, este, menos, menos positivo. Esto significa... Ah, Lio, perdón. Este, no está mostrando ni un diagrama. Ah, perdón, a ver, espérame. Ah, entonces dejé de compartir. Ok, ¿ahí? Sí, doctor, ahora sí. Perdón, perdón, ¿eh? Ok, bueno, no es. Entonces, en el caso de los semiconductores, algunos de los colorantes se absorben en el, en la superficie del semiconductor. Pero para que yo pueda garantizar que el material, el, el semiconductor degrade a esa molécula, entonces tengo que observar muy bien, este, las posiciones de la banda de valencia y las posiciones de la banda de conducción. En este caso, vamos, vamos a poner en este ejemplo, las posiciones de la, de la banda de valencia se encuentra a valores muy positivos. Eso significa que este material no es capaz, o más bien, es capaz de absorber luz roja, pero no es capaz de, de generar radicales hidroxilos. Al no generar radicales hidroxilos, este material no podrá degradar a los contaminantes. Pero por otro lado, este material sí puede generar radicales superóxidos. Pero resulta que estos radicales superóxidos no son tan, tan oxidantes o no son tan fuertes como para degradar al contaminante. Entonces, casi siempre yo me debo observar, este, en la posición de la banda de valencia en el caso de la degradación de contaminantes. Entonces, por ejemplo, aquí estos materiales, la posición de la banda de valencia se encuentra a valores muy positivos. Eso significa que sí puedo yo garantizar, por medio de la absorción, en este caso de la luz azul, puedo, o ultravioleta, garantizar la formación de estos radicales hidroxilos. Y al formar estos radicales hidroxilos, yo estaría garantizando la eliminación de estos, este, contaminantes. Claro, en el caso de la absorción, yo tendría que jugar también con, este, el pH de la solución. Porque dependiendo del pH, se va a modificar, este, la carga iónica del colorante y la carga superficial de semiconductor. Entonces, pero sí, este, básicamente, este, yo vería más la posición de la banda de valencia y la posición de la banda de conducción. Gracias, doctor. También nos preguntan, eh, respecto a la diferencia energética que hay entre usar luz natural y luz artificial. Entendiendo que, pues, eh, lo deseado sería utilizar fuentes de luz natural, ¿no?, para activar estos procesos fotocatalíticos. Este, sí. Sí, bueno, eh, la diferencia, básicamente, eh, lo que yo haría es primero caracterizar, eh, cuál sería el espacio, Espectro de la luz natural. Este, en este caso, si es un simulador solar. Si es un simulador solar, va a tener, eh, la misma característica del espectro solar. Porque por eso, este, lo estamos llamando simulador solar. Pero en el caso de las lámparas de xenón o lámparas de halógeno o algunas otras lámparas, son emisiones de energía muy específicas y no se le parecen nada al espectro solar. Lo ideal sería aprovechar al máximo, en este caso, la luz azul, porque es la más energética, y luego la luz ultravioleta. Mi experiencia me dice que la luz verde y la luz roja no son tan energéticas, sin embargo, son muy abundantes. Pero al no ser tan energéticas, no son eficientes para generar muchos radicales hidroxilos. Entonces, ¿cuál sería lo más conveniente? Pues bueno, tratar de usar una lámpara que tenga espectros muy similares a la luz azul y la luz ultravioleta. Por supuesto que no se puede comparar con la luz solar, puesto que esa es muy abundante, muy energética, y sobre todo es gratis. Entonces, pero no se pueden hacer las reacciones ahí en medio del sol. Entonces, yo creo que un simulador solar sería lo más cercano. Claro. Muchas gracias, doctor. Se nos acaba el tiempo de la presentación, doctor. Sin embargo, aún tenemos un par de preguntas. No sabemos si usted desea continuar respondiendo. O bien, podemos mandarle las preguntas por correo y así usted las responde. Como usted lo dice. No, 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 pero además puedo continuar. Perfecto. Muchas gracias, doctor. También preguntan, Eric Lomir, si existe una aplicación real de estos sistemas para la degradación de fármacos como fotocatalizadores. Aquí tal vez yo quisiera agregar justamente aplicaciones en la industria. Muchas veces sí se reportan mucho a escala de, o bueno, a nivel de investigación básica, pero muchas veces no podemos ver la transferencia de estas tecnologías a la industria. Entonces, sí nos gustaría saber al respecto, doctor. Ah, ok. Este, mira, desafortunadamente, o sea, yo lo voy a decir así como es. Desafortunadamente, la aplicación es a nivel industrial. Esto todavía está en pañales. Se están hechos estudios para mejorar la eficiencia, que es decir, que absorba mucho más energía y que pueda producir mayor flujo de electrones. Al producir mayor flujo de electrones, eso me va a permitir generar mucho más radicales hidroxilos y al generar más radicales hidroxilos, me va a permitir degradar mayor contenido de contaminantes. Sin embargo, en la industria no está muy bien establecida. No se puede ver todavía. Pero se pueden echar un vistazo. La semana pasada yo vi una noticia que me dejó impactado. Este, es la construcción de un bloque, un bloque de concreto con aplicaciones fotocatalíticas. Este, yo la verdad me quedé impactado porque yo dije, no, pues entonces, ¿para qué estoy haciendo investigación si es que ya lo están aplicando? Este, la verdad es que en ese bloque, este, ya lo estuve investigando y lo único que hacen es tratar uno de los contaminantes que es este NO2 o óxido de nitrógeno. Pero se me hace un poco difícil su aplicación porque el óxido de nitrógeno, pues es gaseoso y la verdad yo no espero que un gas baje hasta el suelo para que se absorba en el concreto y se degrade. Lo veo un poco difícil. Sin embargo, existe la página. Yo estuve investigando y existe la página. Ustedes lo pueden buscar. Y, este, y bueno, es una de las aplicaciones que me encontré como nota. Este, también encontré otra página también de pintura fotocatalítica también. Entonces, solamente son algunos de los ejemplos, pero así, así, en la industria no hay, no está muy establecido. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, sería cuestión de referirnos a los artículos que usted comenta o a las aplicaciones que comenta. También nos preguntan cómo es posible evitar que aumente la brecha de energía al adicionar un dopante al semiconductor en lugar de disminuirla, ¿no? Que sería el efecto que podríamos estar deseando para utilizar estos materiales en el rango visible. Ah, ok. A ver, otra vez la pregunta, por favor. Claro, sí. ¿Cómo se puede evitar que aumente la brecha de la banda de energía al adicionar un dopante al semiconductor en lugar de disminuirla? Ah, ok. Ok. Dice, ¿cómo se puede evitar que aumente? Es decir, que en lugar de que sea 2.4, se aumente a 2.6. Básicamente es la pregunta, ¿no? Sí, exactamente. Generalmente queremos disminuir esa brecha, no sé, 2.3 o 2.2, para que absorba mayor luz o mayor energía. Lo que hay que tomar en cuenta, en mi experiencia, es con qué lo voy a combinar. Vamos a suponer, si yo voy a combinar el sulfuro de cambio con el sulfuro de zinc, ¿qué voy a esperar? Pues voy a esperar que el sulfuro de cambio incremente esa brecha de energía porque este sulfuro de zinc tiene una brecha de energía muy grande. Entonces, lo que se obtendría en general, pues es un promedio. Básicamente, ellos lo llaman así. Es un promedio entre 3.6 y 2.4. Aquí sería una expansión. Pero si yo quiero asegurarme para disminuirlo, ah, pues entonces tengo que buscar un material que tenga una brecha de energía mucho más pequeña. Aún así sea un dopante, por ejemplo, si yo lo dopo, el sulfuro de cambio lo dopo con, no sé, un sulfuro. Ajá, aquí está, con molideno. Puedo ver que este está mucho más arriba y este está mucho más abajo. Si yo lo dopo con molideno, pues debo de obtener un punto intermedio. Entonces, en ese caso, se debe de reducir la brecha de energía. Entonces, sí me debo de fijar una, la brecha de energía y dos, la posición de la banda de conducción. Bueno, otro ejemplo podría ser si yo dopo, por ejemplo, sulfuro de cambio aquí, ah, no, pero este es teluro de cambio. O otro, no sé, otro, por ejemplo, es que aquí no están. Sí, sí, o sea, por ejemplo, si yo dopo sulfuro de cambio con sim, pues lo que voy a tener es una expansión de su brecha y no una reducción. Ok. Sí, de acuerdo, doctor. Entonces, habría que ver los semiconductores que se estén acoplando, ¿no?, para ver el efecto. Ok. Nos faltan tres preguntas, doctor. Nos preguntan si, y este, bueno, usted nos presenta metales oxidados, ¿no?, pero preguntan concretamente qué es lo que ayuda en la reacción fotocatalítica, si el metal o el óxido metálico. voy a poner un diagrama. Voy a poner un diagrama. el óxido metálico. Ayuda más que el óxido metálico pueda absorber toda la luz solar posible para generar este flujo de electrones. Bueno, es decir, solo para recordar aquí atrás, me voy a regresar de atrás. En este. Este óxido metálico va a absorber la luz solar y es el que va a tener el mayor peso, ¿sí?, porque me va a generar este flujo de electrones, este flujo de electrones que es el que se va a transferir a este, a la reacción. Pero la presencia de un metal, lo único que va a hacer es ayudar a esa transferencia de electrones si está impedida. Es decir, por ejemplo, si yo ya logré pasar el electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, ahora mi preocupación va a ser transferir ese electrón a la molécula reactante. Generalmente, ocurre que estos electrones no se transfieren porque hay un proceso de recombinación o que hay ciertas trampas y se quedan atrapados en el sólido semicondutor o en el óxido semicondutor. Entonces, lo que se hace es que se agrega ciertos metales que puede ser platino, oro, plata y ayuda a transferir solo a transferir los electrones del semicondutor al reactante o al contaminante que se va a degradar. Pero, en general, la carga, el mayor peso lo lleva el sólido semicondutor o el óxido semicondutor. De acuerdo. De acuerdo. Ok. También nos preguntan, doctor, respecto a un óxido metálico en particular, nos preguntan respecto al óxido de cobre y cuál es su opinión respecto al desempeño de este material para la producción de hidrógeno y la reducción de óxido de carbono. Ah, ok. Este, a ver, no tengo aquí su diagrama. Ajá, ok. No tengo aquí el diagrama del óxido de cobre y el óxido de cobre más que más que funcionar como un semiconductor porque el óxido de cobre tiene una brecha de energía muy pequeña, cerca de 1 o 1.2, eso dificultaría en la transferencia de electrones porque habría más procesos de recombinación. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo de dónde está. aquí. Por ejemplo, si la brecha de energía es muy pequeña, menos de 1, ¿sí? Estos electrones y huecos se van a recombinar muy fácil. Entonces, en el óxido de cobre esta brecha de energía pues es muy pequeña. Entonces, van a tender casi a recombinarse. Pero el óxido de cobre funciona muy bien en la producción de hidrógeno porque tiene la particularidad de que se puede reducir a metal. Y al reducirse a metal como cobre cero, entonces, pues ocurre el mismo proceso. En lugar de utilizar platino, pues aquí estaríamos depositando cobre metálico y es lo que ayudaría al proceso de transferencia de electrones para que se lleve a cabo la producción de hidrógeno. Básicamente. De acuerdo, doctor. Y ya por último, nos preguntan respecto a su trabajo en particular. que usted desarrolla si utiliza los catalizadores en forma de polvo o como películas delgadas. Entiendo que también nos presentó que utilizan nanostructuras y si estos se disuelven en la solución, ¿de qué manera se recupera el fotocatalizador? Ah, ok. No, en general los uso en polvo y casi todos son en polvos pero son tipo nanostructuras, son en forma de placas. Aquí no son películas sino que son en forma de placas. solo que en polvo pues no los podemos ver sino que utilizando un microscopio podemos ver que son placas. Y para recuperarlos en general pues yo lo único que hago es dejarlos sedimentar ya sea dos o tres horas, eso va a depender de la densidad de cada material o por simple decantación. Pero en general los uso en forma de polvos. Perfecto, doctor. Solo déjenos silenciar rápidamente a esta persona. Listo. Perfecto, pues entonces serían todas las preguntas que tenemos. Le agradecemos nuevamente su participación en este seminario. Gracias por impartirlo. ha tenido muy buena aceptación y pues justamente la participación de investigadores tan especializados como usted enriquece el capítulo estudiantil de nuestro instituto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, únicamente quisiéramos compartirles nuestras redes sociales para aquellos que están inquietos respecto a dónde encontrar la grabación de este y otros seminarios que hemos tenido. Los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Además, queremos hacer propaganda para, o bueno, queremos invitarlos a que participen en los siguientes seminarios. El siguiente que tendremos será el martes 11 de agosto y pertenecerá al ciclo temático de biomateriales. El título del seminario será el laboratorio 2.0 nuevos modos de emprendimiento innovación interdisciplinaria y democratización de la ciencia de biomateriales, que será impartido por la doctora Jiménez Palomar. Entonces, igualmente, también tenemos cursos que son exclusivos. En este momento tendremos el curso de Photoshop e Illustrator y exclusivos para miembros del capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales y la Sociedad Mexicana de Materiales. Entonces, nos invitamos a que se una, a que se inscriban en nuestro capítulo. Sin más, por el momento, agradecemos su participación y su interés en esta clase de seminarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.